La empresa italiana Marelli inició operaciones en su planta de ramos Arispe en el Parque Industrial Santa María en Coahuila, en la que producirá componentes del cuerpo de aceleración para el sector automotriz con una inversión de 17.4 millones de dólares. Esta nueva industria que se suma al crecimiento de la empresa se convierte en su cuarta planta instalada en la entidad, la cual generará 250 empleos para los coahuilenses. Los directivos de la empresa mencionaron que la cuarta planta instalada en Coahuila en un plazo de dos años será la mejor planta en el mundo. Añadieron que se eligió invertir en la entidad, ya que se distingue por su mano de obra calificada, además de garantizar las mejores condiciones para que las empresas se instalen y puedan llevar a cabo sus operaciones sin ningún problema. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.